Oh, 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 baby, siempre brillando ¿A poco no te gusta cuando yo te bailo? Oh, 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 baby, te sueño tanto Pero yo no soy la y eso acabo de hacerlo Dame, dame, dame solo esta noche Quiero sentirte de patito cerca de mí Dame, dame, dame solo esta noche Quiero sentirte de patito cerca de mí Dame, dame, dame solo esta noche Quiero sentirte de patito cerca de mí Dame, dame, dame solo esta noche Dame, dame solo esta noche Quiero sentirte de patito cerca de mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!